Alegría, Señor, mando bien con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor Con su Espíritu En el templo, 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 en el templ Gracias. Diles que no quieren agua, Ivonne. Que no quieren agua. Pero no, ahorita en la misa no. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Ven, 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 regalamos. La regalamos. Dásela, Ivonne. No, la estamos regalando. No quieren agua Agua No quieren agua Regalada Gloria al Señor Que reina en el cielo Más muchachos de paz Gracias 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 Gracias. 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 ¡Side? ¡No! Gracias. 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 Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Lectura del santo evangelio, señor San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta palabra a la fechidumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró en la fe